Gracias al ciudadano presidente municipal por habernos traído, gracias. Hoy estamos de banderas largos, mañanitas, por favor. Revivimos a don Vicente Fernández, que nos cante las mañanitas para el santo patrón San Isidro. Oye, regálenme un aplauso para el santo patrón, por favor. Fuerte, fuerte, fuerte. Más fuerte, por favor, que nos estamos grabando en vivo. ¿Qué va a decir el santo patrón? ¡Huevones! ¡Fuerte el aplauso! Eso es todo. Ahora sí se oyó mejor. Estamos checando los niveles de grabación. Sí, sí, sí. El efecto, ¿dónde anda el efecto? Ahí anda el efecto. ¿Todo listo ya? Dos, 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 dos. ¿Todo listo ya? ¿Todo listo ya? A, 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 a. ¿Todo listo ya? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, 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 uno. Dos, ah, dos, ah, dos, ah. A, 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 a. ¿Todo listo ya? Bueno, vámonos rápidamente con la presentación. Ya hay bastantes chamacas bien requete guapas, bien requete chulas. Tenemos bastantes mujeres guapas, caballeros también que quieren bailar toda la noche con este cartel fuera de serie. Mi carnal, Lucky Star y sonido fantasma. La verdad, las condiciones de lluvia, las distancias larguísimas y todo lo que tenemos que vivir día a día los sonidos. Pero esta noche, con la bendición de Dios, estamos ya en este hermoso lugar en Coagnopalan, en el barrio, en el barrio de San Isidro. Vámonos con la presentación, corre música, corre video. Fuera luces, producción de video. Para ser grande, hay que crear. Se tiene que renovar. Evolucionar. Fantasma. Sonido fantasma. Siempre actualizado en los tiempos modernos, teniendo como adjetivo su público. Sonido fantasma. Fantasma. Su voz. Su voz es la más significativa en todo el mundo. La más conocida en todo el planeta. En cada lugar donde se presenta. Un talento nato para mover multitudes. Sonido fantasma. El inalcanzable. Fantasma. Fantasma. La ciudad de Puebla lo vio nacer. Un talento único. César Juárez. César Juárez. El padre y maestro. Sonido fantasma. Sonido fantasma. Sonido fantasma. Fantasma. Te esperaré. Reconocido como toda una institución. La música grabada. El precio de la grandeza es. La responsabilidad. Bienvenidos al universo fantasmero. Comenzamos. Fantasma. 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 amigo mío, al ciudadano presidente Adán gracias por habernos invitado gracias por habernos pedido que vinieramos a este hermoso lugar agradeciendo a la mayordomía también, la invitación que nos hiciera, vamos todos a divertirnos, lo único que les vamos a pedir, por favor un buen comportamiento así como empieza el evento que termine, saludamos a nuestros amigos de protección civil que ya también están con nosotros y a todas estas mujeres bien re que te chumlas que ya están listas para bailar hoy nuestro presidente Adán Silva, Valeriano y el comité organizador que hicieron posible este evento gracias quiero ver las vainas chamacas y chamacos vamos a la pista quiero que se llene la pista esta noche para el cocú ¿dónde está el cocú? está en su puesto el de Luqui quién sabe este es el sabor de César Juárez y el sonido y el sonido fantasma todo el estando que está ya tenemos un lleno impresionante llegó el sonido el sonido pulgano llegó un guandito todos los chavitos Chester El Pelic Union El Pelic Union Humming De Guatapuebla Tremendo Cocochas Llegando y poniendo el ritmo Hay que hacer alzelleta Hay que hacer alzelleta Con la borrega longa Los Lampideos El famoso chingaritas ¡Qué bonitos bailan! Todas millones de cuacnopalas Tierra de Cumbia La hermosa Xochitl San Isidro Labrador quinta el agua Y pone el sol La mamosa Blancanieves Bendito sea Dios De regreso Más loco que nunca Todos los Inconlegibles Por Eme Niño Crece El Cosmos Toda mi vana de Tecamachalco Manapazo Los hermanos Lukis Lukis Camila Pera Quien se acompaña El ingeniero de iluminación El mamoso Kichimú El mamoso Kichimú Brigano y galano Luquistar Y manasma Una noche llena de buena música Mucha música Carmelita Niña de Cristal Benny Junior Gómez De Huacán, Puebla Nos vemos en agosto Cidadano Presidio Gracias El mamoso Rodri Y dieron mis señores Los rojos rojos de Axon Sábado 9 de mayo El taxista El coyote Su familia Puros alicidos Tienen un mandamazo Saludos para Ulises Ulises Cabañas Puros iguales 7 Juan Ambaso PUNAMASO 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 De los nombres de los mayordomos, o nada más, tenemos nuestro patrocinador oficial, Adán Silva Valeriano, presidente municipal. Gracias. Bueno, vámonos adelante, vámonos adelante. Es una noche mágica, llena de buena música, mucho sabor. Señor, quiero saludar a mi aigao, el sonido taca-taca, el más pequeñito que conozco y que esta noche tuve el gusto ya de conocerlo, chiquitín, un chiquitín como de 10 años, sonido taca-taca. Al ratito lo vamos a presentar a mi aigao. Vámonos a esta noche a complacer a nuestra gente que estuvo el día de ayer, allá directamente donde estuvimos el día de ayer, licenciado. Veladero, Ciudad Serrana, allá estuvimos. Tengo bastantes mujeres reggaeteguapas que están esperando que las lleven a bailar, caballeros, dejen la chela, dejen el teléfono, gordito, dejen el teléfono. Ya eres, ya estás casado, compadre. No puedes bailar soltero, casado. Todavía ya andas. Pensándola. Todos los hermanos de un fiestar. Los elteros cotizados. ¡Órale! Con el ritmo de una medusa. Llevan en las luces. Con patas flacas. DJ X. El mamá se va a correr. El mamá se va a correr. Todo el día que se suma a la audiencia. Quiero saber más de ti. Medusa, medusa. Y con Juanito. Y con Juanito. La chica. Chavino Chester. Preciosa. Preciosa. Belly Junior con mi mera. Me dice que no sienta. De Huacán, Puebla. Y está la muleta. En la muleta de la suerte. Es el mamá. Del coco. Del coco. Del coco. Del coco. De la esa seducción. No sabe la tonta. ¡Víbelo! No queda el agua. Víjima de la pasión. No se deja en verlo. Llegaron los sellados. En la morada. En la bella pista. En la gemela. Apoyaron al mejor de la noche. Peluches. Que no le dieron permiso. ¡Víbelo! Y el famoso talibán. Quiero verte bailar mi sesión. Todos los cópines de Guatagracia. Todo nos olvidó. Todo nos olvidó. Todo nos olvidó. Cierta, amica, inmensa. Carmelita. De bailar. Niñas de cristal. Chaba. Esa hermosa chaparrita. En la migra. No olvidó. Me gusta. Me gusta. Me gusta esa. Ya se puso buena la fiesta. De la cantación. Con Luquestar. Tremela. Y van lasma. De la cantación. De la cantación. De la cantación. De la cantación. Ni tampoco enamorada. Ya nos trae en el amor. Ítima de la pasión. Producciones AM nos acompaña. La licencia. Aracheli. Aragüiquis La reina de la birria El sabor del consumir Toquen el tambor Toquen el tambor Y desde la ciudad de los vientos Llegó la habana del tráfico Paxa El panorama El peri junio Optimo licenciado Madiana Revi Chuca Nicolás Nery Duende Mati Lombriz Puro tráfico Paxa Que Paxa con Paxa El poli Y toda la banda De San Pablito Del Montoro Primo en el Callecón Ya quieren ir a casa Echale humo Michicargas El piraviega es Lesbio Se llama la medusa Guagno 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 2023 Desde Gagno El santo padrón San Isidro Labrador De la ciudad de los vientos Esta noche Grupo Nazma Y Humberto Surita De la ciudad de los sonidos Luquesta Así le puse yo Guagno 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 Y es mi compadre A mucho orgullo Mi carnal Guagno 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 Ritmo Guagno 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 Desde el centro de Puebla Antes la tierra del camote Ahora la tierra de las cenizas Fantasma